Es la ruptura del turco Naim con su mujer, ex mujer ahora, Emilia Atías. Y digo, ¿por qué lo tenemos grabado? Porque tenemos una nota con él, una nota exclusiva. Habla para la tarde. Rompe el silencio el turco Naim, que hay que ver, ¿cómo está el turco? Le pregunto a mi productora Natalia. Se lo ve bien, se lo ve bien, pero habla del divorcio en esta nota. ¿Les parece? Pasamos de una ruptura, pasamos de una ruptura a la otra. Con el informe entramos en el tema. Claro, sí, lo vemos, dale. Emilia Atías y el turco Naim escribieron el último capítulo de una historia de amor que duró 20 años. 20 años de lo bueno y de lo malo. Esto ya es harto conocido. Lo que no es conocido son los detalles íntimos y los por qué de la ruptura. Emilia habló en exclusiva con A la Tarde a Corazón Abierto. Nos separamos en los mejores términos. Un desgaste de 20 años es normal. Siento orgullo por ambos, le dice claramente al turco Naim. Desde hace pocos días fue una ola de versiones de gente que cae en el medio. Hijo de Franchella, Florencia de la B, todos metidos en el mismo lodo, ¿no? Dice el tango. No está Nicolás Franchella metido en el medio, eso es un bolazo. No está Florencia metida en el medio, eso es otro bolazo. Solo nosotros sabemos el camino recorrido. Solo nosotros conocemos esa verdad. ¿Ustedes cómo se conocieron? Le hice una cámara oculta. ¿En serio? Sí. ¿En la cárcel nos conocimos? En la cárcel. ¿Qué hacías vos en la cárcel, nena? Sí. No tengo problema, que indigino me va a dar. La verdad que siempre tuvimos muchas ganas de hacerlo porque desde el principio teníamos mucho amor y el deseo de casarnos siempre estuvo. Bueno, se dio de esta manera. Hicimos tres casamientos, Susana. ¡Tres hicieron civil! Iglesia y en la playa Le Manja. Le Manja, la diosa del mar. La diosa del mar que te bendice porque esa diosa del mar es la que bendice a las parejas. Yo venía mal porque él está un poco cabizbajo y ella está muy activa. Nos amamos, yo la amo, ella me ama. Tenemos una familia hermosa. Acepto todo. Decido también. Elijo el perdón y el amor. El tiempo y la vida dirá después. Y hay como una sucesión de hechos que se van contando que tiene que ver con una situación de unos celos muy fuertes de él y una actitud de ella de cada vez tratar de alejarse un poco más. ¿Practicarías el poliamor? Difícil. Difícil. Por Emilia. Difícil. Estoy tratando de no ser tan posesivo. Ah, vos sos muy posesivo. Difícil. He cambiado un montón. ¿Sos celoso? Era. Que vinieron. Un poco menos. Che, Emilia, ¿y es cierto que fue el turco el que apuró la situación, el que más ganas tenía de casarse? Y se me escapa. La tenía amarrada. Le digo, loca, ¿te casás? O bueno. Se me hizo el déjito. Ay, me encantaba esta pareja. No sé de ustedes. Sí. Me encantaban, me encantaban. Me encantaban. Pero han terminado bien. No sé si tan bien ahora. A ver, hay una versión de Juan Echegoyen, de Mitre Live, que había dicho que ya habían firmado el divorcio. Aparentemente no es así. Y un dato que sigue siendo una versión posible es que el turco Naim deje para siempre la Argentina luego de firmar el divorcio. Se hablaba del martes que viene o el jueves que viene. Digo, habrá que ver si tanta distancia tiene que tomar el turco. ¿Tienen un hijo? ¿Una hija? Sí, tienen una hija en común. ¿Tienen una hija en común? Sí, que él lo que contaba es que sufrió mucho cuando se separó porque estuvo como cuatro meses sin ver a su hija y eso fue lo que más lo modificó en su vida, ¿no? Porque realmente la extrañaba muchísimo. Claro que sí. Y si se va a vivir a otro lado, entonces, ¿cómo va a ser para verse con su hija? A Ecuador quizá. Seguramente viajará, ¿no? En Ecuador tenía negocios y además siempre tuvo un emprendimiento gastronómico. Sí, un bar. Acá llegó a tener cuatro al mismo tiempo. Era un momento, se corre de la actividad artística para laburar específicamente en gastronomía. Claro, perfecto. Bien. Hasta ahora lo que vimos fue un informe y ahora te vamos a compartir la nota con el turco Naim. Es inminente la firma del divorcio. Lo vemos. ¿Cómo está esta vuelta? También estuviste cinco meses por Ecuador. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Emilia, que un poco nos confirmó esta separación, le hicieron público. ¿Cómo está este vínculo entre ustedes? Ella dejó que estaba todo bien, que hablaban todos los días. La verdad que hablábamos todos los días porque tenemos al solcito y porque nos llevamos muy bien y porque hemos vivido 20 años de amor increíble y tenemos un cariño enorme. Hay veces que las personas se desincronizan, las parejas, y son cosas de la vida. Les pasa a todo el mundo, pero cuando sos un poquito conocido como nosotros, llama más la atención. Pero hubo cortocircuito porque a veces las rupturas o esos momentos de separación generan ruido. Siempre hay un poquito de cortocircuito, si no, no te separás. La amo profundamente como es Emmy para mí. Y yo para ella soy Nani y seguimos siendo. ¿Y todo lo que se ha hablado de este regreso también? Que habrían firmado el divorcio en este regreso tuyo a la Argentina. No, pero sí estamos en vías porque hay que hacer como una separación legal por las cosas, porque nosotros tenemos que seguir nuestras vidas y tenemos cosas en común. Turco, ¿qué te pasó cuando se comenzó a meter a terceras personas? Cuando se habló también de un evento que vos te apersonaste, que la verás encontrado a Emilia con otra persona, que te llamaron. Son recontra boludeces que la gente tiene una imaginación muy grosa, que la verdad que reconozco que te causa gracia. ¿Tú estás con alguien? ¿Por qué se hablaba que estabas con una chica Sabrina, Antón? No, no estoy con alguien. La verdad que en este momento estoy solo. Se habló también de que este divorcio por ahí no está firmado como lo aclarás vos, pero se dice que por ahí es posible que querés reconquistarla a ella. No, te digo, te comento, pero porque se dice, por eso le preguntamos a vos. Pero se dicen tantas boludeces. Pero te preguntamos a vos que sos el protagonista. No seas tan chusmeta, boludo, te faltan los ruleros. Pero te estamos preguntando, está bien, pero digo, tenemos al protagonista, dicen que... No, primo, nada, la verdad. ¿Cómo no voy a firmar un divorcio, boludo? No, pero por ahí querés. Son familia, digo. Bueno, pero uno, primero que todo, el respeto. Por los años que estuvimos juntos, el respeto que yo le debo a ella es... Nosotros tenemos que terminar esto de una manera bella, altruista y no hay... A ver, chicos, cero onda de todas las cosas que dicen. Pero esto es de verdad, cero. No hay agresión, no hay pelea. ¿Cómo? ¿Reconquistar qué, boludo? Esas cosas ya están, mi chico. Ahora, ¿la ventanita está abierta, está cerrada para un nuevo amor? Nunca se cierra. Ni con ella se cierra la ventanita. Ah, bueno. Vete, vete, vete. Entonces, ¿qué está diciendo? Entonces, vete, turfa, ¿qué pasa? Está porque calmen. Pero digo, pero ni con ella está cerrada la ventanita. No necesitas un archivo, amigo. Pero, ni cortito. No, turfa. No, no, no. Lo que digo es que todo se tiene que terminar hermoso, bien. Y nunca se sabe la vida. Prudo, 20 años juntos tenemos una hija. ¿Qué sé yo? Si dentro de 10 años... En la mesa dicen que te preguntaron qué era más doloroso, si perder un amigo o perder una pareja. ¿Nos podés decir qué respondiste? Una pareja, toda la vida. Una pareja es... Están depositados los sueños, los proyectos, el compartir la crianza de un hijo, la persona que te entiende, la persona que vos entendés. Siempre es una pareja. Algo que se habló en su momento, que está bueno que lo puedas aclarar. Decías, ella tenía más trabajo y por ahí yo no. Y también se habló en un momento de esto, de que por ahí ella es la que... No, no, no. No dije ella tenía más trabajo y yo no. No. Bueno, por ahí... Ella, no. Ella, en ese momento, estaba trabajando nuestra carrera. Yo tengo dos bares. Eso es trabajo también. Lo que dijeron es que yo no trabajaba y que ella era la única que trabajaba. Y eso es una estupidez. Yo siempre trabajé... Este sector es la prensa amarillista. Este cuadradito de acá... Este cuadradito de acá pregunta todas las preguntas, boludo. Los quiero menos de la tarde. Pero a ellos no le contestaron. Sí, porque está bien. Buscate un laburo en esto, boludo. Dale. Ya vendrá la buena. Gracias. Ay, 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 con nuestro Oliver. No. Eso no se hace. Mira, ¿yo puedo decir algo? Sí, lo que quieras. Todos los compañeros quieren hablar. Yo me hago cargo de las informaciones que doy yo. No defiendo informaciones ajenas. En este caso, no tenía información de primera mano, si bien se han dicho muchas cosas. Ahora, si un cronista, sea quien sea, defiendo en este caso a Oliver, porque es el cronista de este programa y porque le tengo mucho afecto. Digo, si te va a hacer las preguntas y los cronistas... Mira, la primera pregunta que hago es, ¿por qué carajo estaban los cronistas ahí? No sé qué carajo está haciendo el turco Naim hoy. No sé. Nadie sabe qué está haciendo hoy de su carrera. Entonces, flaco, te están yendo a buscar porque te separaste de Emilia Tías. Si vos no querías contestar las preguntas referidas a tu separación, porque Oliver no afirmó nada, solo preguntó irrespetuosamente, vos contesta. No me lo ningunees y lo trates de periodismo amarillo, porque si no fuera por eso, por tu laburo, nadie iría lamentablemente a entrevistarte. Y lo estoy diciendo indignado, pero es la realidad. Ningún medio de la Argentina iría a entrevistarlo por un proyecto laboral. No le interesa a nadie. Van porque se separó de Emilia Tías. Bueno, lo dijo, sí, clarito, Diego Esteves. Suscribo. Suscribo la palabra de Diego Esteves. La verdad que sí. Me parece perfecto lo que acaba de decir. Impecable. Y Oliver, las preguntas que le hacía, era un poco lo que estaba instalado. Y qué mejor que ir a la fuente, porque después se enojan cuando alguien dice algo y no les preguntó. Ahora, si cuando le preguntás, bardeás, cuando encima ustedes hacen público lo que va pasando en la pareja, pues fue una pareja mediática, claramente. Entonces les gusta que estemos en las buenas y no les gusta que estemos en las malas. Digo, esto es así, el periodismo tiene que estar siempre. Es duro, es duro. Pero sí. Bueno, aparte, tenés que bancarte la situación. Digo, ningunear a un periodista, este es el lado del amarillismo, es desagradable. Aparte, es denigrante. ¿Qué necesidad? Es exactamente lo mismo decir que vos vivías de Emilia Tías. Bueno, igualmente convengamos en que nunca es agradable hablar de una separación. 20 años estuvieron juntos. Lo que pasa es que ellos hicieron... Sí, ok, pero debe estar incómodo con las preguntas. Hicieron un comunicado rosa ellos. Hicieron un comunicado donde no había ningún tipo de malestar, no había sucedido nada malo, no había terceros en discordia, se seguían amando, tienen una hija en común. El comunicado que ellos dieron a la prensa, que fue su manera de hablar, era todo perfecto. Una separación en buenos términos. Y cuando aparecieron los rumores, por eso en su momento fuimos a buscar a Emilia, ahora vamos a buscar a Emilia. Hay separación para los dos lados. O hay separación de uno que suelta y el otro que sigue agarrado. El turco, para mí, sigue... Nunca soltó. El turco sigue enamorado de Emilia. Nunca aceptó la separación. Y entonces las preguntas muchas veces molestan. ¿Sabes qué pasa, Luis? Entonces te enojas cuando te preguntan... Y ahí te queda la respuesta. ...metiendo el dedo en la llaga donde te está doliendo. Te remueven algo. Esa es la realidad. ¿Y qué sería más sensato decir, chicos, disculpen? Me duele mucho el tema. No tengo ganas de responder. No existe la sensatez. Cuando algo te duele, perdés control de tus actos. A ver, yo te entiendo lo romantizado de la versión. Perdón, ¿dónde se fue el turco? ¿Dónde estaba el turco? El turco se fue Ecuador, estuvo perdido en el medio del Caribe. Acá hay una hija en común. Es una hija, ¿no? Sí. Yo entiendo que también cuando hablan están pensando en esa hija. Te lo retomo. Pero ¿sabés qué? Te compro el discurso, pero no me vengas a mojar la oreja. No me vengas a denigar. Me parece que también. Yo te escucho y te pregunto respetuosamente. Pero déjame preguntarle a Oliver. Contame la que vos quieras. Oliver, lo tenemos conectado. Oliver Quirós, ¿desde dónde? ¿Dónde andás, Oli? Hola, ¿cómo estás? Más enojado yo que Oliver. Acá, estamos acá. ¿Dónde? ¿Acá dónde? En la medida del Libertador, pues... Sí, Libertador, yo estoy perdido. Estamos acá fuera el Malva porque estamos esperando la eminente llegada. ¿De quién? Porque están armando todo. Vamos a irnos por otro tema, pero acá estoy afuera el Malva. Mejor primero les digo esto y ahora desarrollamos en qué... En el tema. Está bien, está bien. Estamos escuchando la nota del turco. Sí, sí, sí. Me ponen los brillos. ¿Qué tal quería que sea? Estamos escuchando la nota del turco. No sabés cómo se enojó tu compañero Diego Esteves, indignado, porque el turco te trató de que te usás los ruleros, dijo. ¿Tenés puestos los ruleros? Dijo. Claro, como hablando de que... Chuma de barrio. Cari. ¿Qué? Él trabajó en La Pelu con Florencia de la B. Claro. Cuando estaba en el otro canal. Ah, por eso se lo corre el rulero. Sí, está bien. Bien, Oliver. Qué guana. Bien, Oliver. Está bien. Gran respuesta. Excelente, Oliver. Pero bueno, estuvo como un poquito... O sea, de rulero sabe. Sí, de rulero sabe. Oíme, estuvo un poquito como áspero, ¿no? ¿Cómo lo sentiste vos? Sí, lo que pasa es que cuando entran en temas de cómo estaba su viaje en Ecuador, cuando le preguntan por el bar que estaba armando allá, es todo color de rosa. Pero cuando le comenzamos a preguntar a uno de los protagonistas, cuando son temas, cuando fuimos a Emilia Tías, que en su momento habló, frenó, dijo lo que tenía que decir respecto a su separación, que el turco estuvo cinco meses en Ecuador armando un bar, como lo contó también para los otros colegas, le fuimos a preguntar directamente lo que queríamos saber todos, de todo lo que se habló, de que se apareció en un bar. Sí, ¿por qué fueron todos los cronistas que no sé, qué estaba haciendo el turco Anahim? Sí, volvió después de cinco meses, apareció en la televisión. Digo, estaba guardado el turco, no quería hablar. Incluso yo me comuniqué en estos días. ¿En un evento lo engancha? Estaba muy bien vestido. No, estaba fuera, estaba terminando de grabar la mesa con Juana Viale. Ah, estuvo invitado en la mesa de Juana. Por eso a Emilia le preguntaba cosas que había respondido. Juana seguramente le preguntó también por la separación de... Obviamente. Para eso lo debemos. Perdón, ahí está, es un excelente punto, Cari, porque ¿le habrá contestado de la misma manera Juana Viale? No, no, no. Le habrá dicho, vos sos una... ¿Cómo es? Tenés puestos los ruleros, Juana. ¿Le habrá dicho eso? Seguro le dijo así. Seguro le dijo. Tengo el beneficio de la duda, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que podemos hacer el lunes? Comparar lo que le respondió a Juana, porque seguramente se lo preguntó y compararla con la nota de Oliver. Me gusta, me gusta, me gusta el punto. Vámonos el lunes, dale, me encanta. Vamos a comparar entonces las dos respuestas, pues seguro. Juana le debe haber preguntado. Pero, Oliver, en ningún momento perdiste la calma, nunca perdiste la sonrisa. Él igual como que te... Y después te verazaba, ¿no? Gente más brava que el turco me cruzaba en el camino, Cari. Está derrido el nuestro, Oliver. Está derrido, eh. Ahora, Oliver, ¿con qué se molestó puntualmente? Cuando le preguntaste por lo del divorcio, digo, porque se viene algún escándalo detrás de esto con respecto al reparto de bienes y eso, ¿vos sentiste que le dolió eso? ¿O hubo algún otro tema que lo podría incomodar? No, hay un momento que creo que obviamente la nota fue larga porque estábamos con otros colegas, pero hay un momento que él dice que como que lo dejaron pasar los otros colegas donde él remarca y dice en un momento se habló de que yo no aportaba en mi casa, entonces yo dejo de que pregunten y después vuelvo a retomar ese tema. Por eso ahí le pregunto y le digo, en un momento se hablaba de eso, como que Emilia trabajaba un poco más y que vos estabas más por ahí en tu casa o en tus ahorros. Te destacó que tiene dos bares, con lo cual, ¿será que ya está empezando una pelea legal al decir son míos esos bares? Igualmente no creo, no sé Oliver, ¿qué irías a responder vos? Pero yo no noto, yo lo que noto es que el turco Naim deja abierta la posibilidad de una reconciliación con Emilia. Habla puntualmente de que se tienen un amor tremendo, ¿verdad? Un respeto tremendo y que nunca se sabe, dijo claramente, ¿no, Oliver? Bueno, se termina pisando porque el principio cuando él arranca dice, bueno, está todo bien, somos familia, después dice, hay una ventana abierta que todo puede pasar. Sí, o sea... O sea, no se sabe si se quiere divorciar o no, si quiere firmar o no. Bueno,